Hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más mediáticos y controvertidos de Argentina en los últimos años, el caso de Nair Galarza. Esta joven de tan solo 19 años conmocionó al país entero cuando en diciembre de 2017 le quitó la vida a su novio, Fernando Pastorizzo, de dos disparos con la pistola que le había robado a su padre, que era policía. Desde que cometió el crimen, Nair ha dado múltiples versiones de los hechos, lo cual generó un gran revuelo. Inicialmente confesó ser la autora de los disparos, pero luego en el juicio cambió su versión afirmando que el arma se había disparado accidentalmente dos veces. Más recientemente ha declarado que ella está pagando por un crimen que no cometió y alega que fue su padre quien mató a Fernando. Este caso no solo ha sido impactante por la brutalidad del acto en sí, sino también por la atención mediática que recibió. Nair era una joven atractiva, rubia y de familia acomodada. Y fue constantemente descrita por los medios como la chica con cara de ángel, pero con corazón de demonio. Su imagen de chica buena y ese contraste con el crimen que había cometido han fascinado y horrorizado a la sociedad argentina. Así que en el vídeo de hoy vamos a desglosar los detalles de este caso, las distintas versiones que ha dado Nair y cómo los medios han influido en la percepción pública de esta historia. Así que si quieres enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, recordaros que tengo este otro canal que se llama Mentes Curiosas con la de Amores y que se trata de un podcast de entrevistas. De momento tenía publicada una entrevista con el antropólogo forense Paco Echeverría y otra con la criminóloga y abogada penalista Beatriz de Vicente. Pero para el momento en el que estéis viendo este vídeo, estará publicada ya la tercera entrevista que se trata de un vídeo junto con Dani el Rojo. Para los que no lo conozcáis, Dani el Rojo es uno de los mayores atracadores de bancos de la historia de España. Pero sobre todo es un ejemplo en reinserción después de haber pasado por prisión. Así que en esa entrevista hacemos un repaso sobre su vida criminal, pero también sobre cómo fue su paso por la cárcel y la vuelta a reinsertarse en la sociedad. Así que ya sabéis, si no queréis perderos nada de mi contenido, no olvidéis suscribiros aquí y darle a la campanita a la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Nair Mariana Galarza nació el 11 de septiembre de 1998 en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. En concreto, en la ciudad de Waliwaiju. Es la hija mayor del matrimonio formado por Marcelo Galarza y Yamina Krog. Sus padres se conocieron cuando estaban estudiando para ser policía y los dos llegaron a serlo, solo que la madre se retiró cuando se enteró de que estaba embarazada de Nair. Tres años más tarde de que naciera Nair, la pareja tuvo a su segundo hijo, un chico llamado Arón. Por otro lado, Fernando Gabriel Pastorizzo nació el 3 de enero de 1997. Era uno de los dos hijos del matrimonio formado por Silvia Mantegacha y Gustavo Pastorizzo. Y aunque sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño, aún así tenía una buena relación tanto con ellos como con su hermana. Nair Galarza y Fernando Pastorizzo se conocieron en el año 2012 en la discoteca Oboliche llamada Bikini. Prácticamente desde que comenzaron su noviazgo, la relación era completamente tóxica. Durante los cinco años que estuvieron juntos, tenían constantes discusiones y cortaban y volvían a retomar la relación. Eran un poco como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, ni podían estar juntos, ni tampoco querían estar separados. Y esto es algo que se pudo corroborar en las conversaciones de WhatsApp entre ellos que salieron en el juicio. Y se mostraba que pasaban del amor al odio en cuestión de minutos en esas conversaciones. Como luego veremos en el juicio, incluso se discutió si realmente Nair y Fernando habían llegado a ser pareja. Esto era porque en parte la defensa de Nair se basaba en decir que ellos nunca habían sido novios. Resulta que si se demostraba que habían sido pareja, a Nair se le condenaría por el homicidio agravado por el vínculo. Y la condena por este delito es la cadena perpetua. Sin embargo, como veremos en el juicio, sus abogados intentaron demostrar que ellos no habían sido pareja. Esto era porque así el agravante del vínculo no se aplicaba y como máximo tendría una pena de homicidio simple con 10 años de prisión, en lugar de la cadena perpetua. Como os digo, esto es algo que pasaremos a ver más en profundidad cuando estemos comentando el juicio. Pero evidentemente ya os adelanto que sí se demostró que Nair y Fernando eran pareja. Por lo que esta estrategia de la defensa de Nair quedó completamente en saco roto. Como os digo, la relación era completamente tóxica y estaban en constantes idas y venidas. Discutían, cortaban, alguno de los dos buscaba al otro y acababan volviendo. Normalmente, en el tiempo en el que no estaban juntos, intentaban rehacer su vida con otras personas. Pero como os digo, siempre acababan volviendo a estar juntos. Además, normalmente solía ser Nair quien cuando veía a Fernando rehaciendo su vida con otra persona, se lo recriminaba. Y Fernando le mandaba audios bastante subidos de tono, pidiéndole que la dejara en paz. Pero se comenta que para el momento de los hechos, era Fernando quien quería romper por completo la relación. Y eso se demuestra porque Fernando tenía planes para estudiar administración de empresas en otra ciudad, en la que ya se había incluso matriculado. Y que hacía esto en parte para alejarse de Nair y de esa relación tan turbulenta que tenían. Para mediados de diciembre de 2017, Fernando estaba empezando a no querer tener nada que ver con Nair. Y así lo hacía constar en algunos tuits de su cuenta. El primero sería este del 16 de diciembre de 2017, en el que dice, tú lo que sientes se llama obsesión. El siguiente sería este del 18 de diciembre, en el que dice, el principio del fin. Pero el más importante sería el que escribió el 24 de diciembre. En este dice, esta noche nadie me la va a amargar. Aquella noche del 24 de diciembre de 2017, Fernando salió con sus amigos a la discoteca Bikini, la misma en la que cinco años atrás había conocido Nair. Para ese momento, aunque Fernando ya tenía más o menos decidido que quería acabar con la relación de forma definitiva, aún estaban con esas idas y venidas y esa relación de dependencia. Y siempre que se veían con otras personas, aunque no estaban juntos, habían ataques de celos. Pues bien, una vez en la discoteca, Fernando vio que Nair estaba con su nuevo novio, un chico llamado Rafael Estefano. Con el que al parecer ya había tenido algún lío cuando todavía estaba con Fernando, pero ella siempre se lo había negado. ¿Es posible que la haya visto la noche del 25 de diciembre? Sí. ¿Qué recuerda de esa noche? Era ahí que estaba bailando con su amiga, me acerqué, la saludé, bailábamos un rato, después ella se fue con la amiga, yo me fui con mis amigos. Según contó Rafael en el juicio, él vio a Nair en la discoteca y estuvieron juntos bailando un rato. Al parecer, según Nair, en un momento de la noche, Fernando vio como ella y Rafael se besaban. Así que cuando Fernando vio que Nair estaba sola, se acercó a ella para pedirle explicaciones. En ese momento apareció Sol, una amiga de Nair, la cual le pegó un puñetazo a Fernando. Ella lo tenía agarrado de los brazos. ¿Ella lo tenía agarrado de los brazos? Sí. Y ahí como del cuello, casi ambos los días. Lo separé y le pegó una piña a él. Al parecer, esta amiga, antes de ir a la discoteca, le había visto algún moratón a Nair. Y al preguntarle qué le había pasado, ella le había dicho que Fernando la había pegado. Y es por eso que al verlos juntos discutiendo en la discoteca, Sol se metió por medio y le pegó a Fernando. Yo el 25 de diciembre salí con ella, donde la previa. Estábamos con dos amigas que tenemos en común y cuando la mirábamos, tenía las piernas lastimadas y los brazos marcados. Y ahí fue cuando ella dijo que Fernando le había pegado. Después de nosotras haberle preguntado. Lo cierto es que nunca se pudo probar que Fernando le hubiera puesto la mano encima a Nair. Sí es cierto que, como os digo, tenían una relación tóxica de idas y venidas con celos constantes e insultos por parte de los dos. Pero una cosa son los insultos, que tampoco se tendrían que permitir, y otra cosa es una agresión física. Este incidente, en la noche del 24 de diciembre, Fernando se lo contó a un amigo en un audio de WhatsApp. No, recién puede salir, bol***. Comiendo para la que se ha haciendo, recién salí de la casa. ¿Por qué no se puede salir, bol***? Ustedes no llegan nada, bol***. Yo te cuento algo de ese caso, así que yo la maté cuando yo nunca mi p***o vía toqué, bol***. Yo nunca mi p***o vía toqué, bol***. Yo nunca mi p***o vía toqué. Qué leyes, hija de mi p***o, bol***. Qué hija de arremil, p***o. Me iba a meter a su casa, bol***, p***o, p***o. Yo nunca... Nunca te voy a dar a la p***o que me iba a pegar aquí. Se me parte la cabeza mal, bol***. Me ha soltado la cabeza donde la partí como 45 mil millones de veces. Además, hay una conversación de WhatsApp en la que también habla de esto con ese amigo. Según le contaba Fernando en esa conversación, después del incidente dentro de la discoteca, Nair y su amiga fueron a buscarlo a la puerta del local. Y ahí le dijeron que les acompañara hasta casa de Nair que estaba cerca de la discoteca. Según cuenta Fernando en esa conversación, una vez en casa de Nair, las dos cerraron la puerta con llave y se pusieron a golpearle hasta el punto de dejarle un ojo hinchado y varios chichones en la cabeza. Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos. Me empezó a dar en la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro. La vista y el pómulo semejante piña me metieron. Tengo hinchado y los brazos y la panza. Todo como golpeado. Así, lastimado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal. Cosas horribles. Y ahí me largué a llorar y no me dejaban ir a por el vídeo. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que me iba a hablar. Le juré que no. Casi me desmayé. Grabé un vídeo y me torturaron hasta que lo borré. Pareció de película. Como veis, Fernando cuenta que grabó un vídeo de esa agresión, pero ellas lo obligaron a borrarlo. Además de que también cuenta que le amenazaron con que si se le ocurría contar lo que había pasado o denunciarlas, Nair se inventaría que una lesión que tenía en la pierna de hacía tiempo era porque se la había hecho él. Y me decían que si hablaba me iban a salir a decir que yo les pegué. Porque ella está lastimada hace banda en la pierna que se cayó no sé dónde y iba a decir que fui yo. El amigo le recomendó que de todas formas denunciara la situación, pero él le dijo que no podía hacerlo porque el padre de ella era policía. Esta es la versión de Fernando de esta pelea en la discoteca, pero la historia que cuenta Nair es completamente diferente. Ella cuenta que efectivamente estaba en la discoteca con Rafael y que al parecer cuando Fernando los vio besarse fue a por ella. Ahí Fernando le cogió del brazo y comenzó a insultarla. Y es en ese momento cuando para defenderla apareció su amiga Sol y le metió un puñetazo a Fernando. Luego dice que ella se fue sola a casa y que allí estaba Fernando esperándola. Y según la versión de Nair fue Fernando quien le pegó la paliza a ella. No, es que fue al revés. Cuando yo salgo del boliche, él se va a estar en casa y fue con todas las ganas del mundo a decirme cosas, a insultarme, a pegarme. La cuestión es que es a partir de ese momento cuando por fin Fernando decide romper definitivamente la relación. Y los dos se bloquean en WhatsApp. Hasta el día 28 de diciembre, cuando Nair y Fernando tienen una última conversación por WhatsApp en la que Fernando le deja claro que ya no quiere saber nada de ella. Aquí Nair le dice, hubiera preferido que elijas no dejar de hablarme en ese caso. Y Fernando le contesta, igual ni aunque me paguen un millón de dólares volvería a querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste. Y quería dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo. Sabes, pero por favor, yo no te jodo, nada más. Se piensa que este fue el motivo por el que Nair decidió quitarle la vida a Fernando. Ya que no podía permitir que él cortara definitivamente con ella. Y se piensa esto justamente porque el crimen pasa un día después de estos últimos mensajes. Noche del crimen. La noche del 28 al 29 de diciembre, según cuenta Nair, ella fue sobre las 11 y media a casa de Fernando a recoger el cargador de su móvil que se lo había dejado allí. Estuvieron en casa de Fernando hasta las 2 de la madrugada. Momento en el que Fernando la lleva con su moto hasta casa de Nair. Para ese momento, los padres de la chica ya estaban durmiendo y entran los dos a hurtadillas en la casa y mantienen relaciones sexuales. Es sobre las 5 y cuarto de la madrugada del 29 de diciembre cuando un taxista se encuentra al cuerpo de Fernando que había sido asesinado de dos tiros. Según cuenta este hombre, él estaba haciendo un viaje en su taxi llevando a un cliente y al pasar por esa calle vio a un chico que parecía que se había caído de la moto en un accidente. Pero dice que cerca de ese chico vio a otra persona la cual no pudo identificar si era hombre o mujer pero pensaba que era alguien que estaba socorriendo a ese chico. Así que decidió continuar su viaje, dejar al cliente en su destino y a la vuelta bajarse del coche y comprobar si necesitaban ayuda. Mi jornada laboral empieza a las 5 de la mañana. La agencia me otorga un viaje y cuando estaba llegando, como hacía calor, en la verano, con el vidrio bajo, escucho un estruendo. Para mí era un ruido o algo, puede haber sido un cohete, un estruendo. Cuando llego a la calle donde tengo que entrar, miro así para el costado y veo dos personas, una tirada en la vereda y la otra al lado. El caso es que cuando ese taxista volvió a la escena, la persona que había visto junto a Fernando ya no estaba. Fernando había quedado debajo de su moto y al lado habían dos cascos. El suyo y el de la otra persona que la acompañaba en la moto y que ya no estaba en la escena. El taxista, al pararse y ver la gravedad de la situación, decidió llamar a la ambulancia y a la policía. Pero por desgracia, para cuando llegaron, Fernando ya había fallecido. Me encuentro con que el pibe este estaba solo. La otra persona que yo había visto ahí no estaba. La moto arriba de él y un casco más allá. Un casco más allá y el otro casco chiquito al lado del cuerpo de él. Lo vi con la mano acá en el pecho, la cara toda llena de sangre. Llamo a la ambulancia, llamo a la policía y lo veo morir. Sobre las 8 de la mañana del 29 de diciembre, la policía informa a la madre de Fernando de lo que le había ocurrido a su hijo. Al parecer, es Silvia, la madre de Fernando, quien informa a la policía de que la última persona que ha estado con su hijo es Nair Galarza. Por lo que ese mismo 29 de diciembre, sobre las 10 de la mañana, Nair va a la comisaría a declarar en calidad de testigo. Para este momento, aún no estaba siendo investigada. Y es ahora cuando voy a relataros las distintas versiones que Nair ha ido dando durante todo este tiempo. Y por último, pasaré a contaros qué es lo que se dijo en el juicio y cuál es la versión que la sentencia da como la realidad de lo que pasó aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017. Primera declaración de Nair. Bueno, siendo el día 29 de diciembre del año 2017, a las 10 horas, 10 minutos, cuando nos comienzo a una entrevista testimonial en relación a la causa de Pastorizo, formando averiguación de causas de su fallecimiento. tenemos a la declaración de entrevista, una o dos personas, mayor de edad. ¿Moyor de edad, 18? 19. 19. Tu nombre es Nair, Nair, Galarza. ¿Puede una relación formando? Lo conocí, lo conocía personalmente. Sí. ¿Tenía alguna relación con él, amistad, o algún tipo de relación con él? Todos estábamos cuidados. ¿Y todo? Sí. Sufimos. Así, tenía hace cuatro años. En esos cuatro años tenían una relación con él, era obvio que tenía una relación sentimental, digamos. ¿Y cuál fue el último lugar en el que tú estuviste con él? Es que yo lo saludaste, digamos, para él. En esta primera versión, en calidad de testigo, Nair dijo que estuvo con Fernando aquella noche desde las 11 y media, que es cuando ella fue a casa de Fernando a recoger su cargador de móvil. Ella le contó a los policías que después de estar en casa de Fernando, fueron en moto hasta casa de Nair. Dijo que estuvieron bien durante toda la noche, pero que ya hacia el final, Fernando y ella discutieron. Así que él se despidió, cogió la moto y se marchó de vuelta a su casa. Y según Nair, ahí fue cuando lo vio por última vez. Yo conocía a Fernando, estuve con él desde hacía cuatro años, teníamos una relación sentimental, pero ahora estábamos peleados. Nos peleábamos todo el tiempo, pero nos veíamos algunos días hasta la actualidad. Lo vi ayer por la noche, sobre las 11 y media de la noche, hasta la madrugada. No sé hasta qué hora exactamente, era de noche. Estuvimos bien toda la noche, pero después discutimos y él se fue de mi casa en su moto. En ese interrogatorio, Nair le comentó a los policías que después de que Fernando se fuese de su casa, ella estuvo mandándole mensajes al móvil, pero Fernando nunca contestó. Y que esto fue hasta las cinco y media de la madrugada, cuando Nair finalmente se acabó durmiendo. Según contó Nair, se despertó cuando la madre de Fernando le llamó por teléfono para informarle de lo que acababa de ocurrirle a su hijo. En ese interrogatorio también le dijo a los policías que ella pensaba que Fernando no tenía enemigos que quisieran hacerle esto. Pero sí que mencionó que al parecer un amigo de Fernando tenía un familiar que era policía. Yo me enteré de que el arma con el que lo mataron era de policía y Fernando tenía un compañero de la escuela que su padre o su tío o un pariente era policía. Porque al parecer él siempre le contaba a Fernando cosas que ocurrían en la ciudad. No sé si era amigo suyo, sé que era compañero, pero nunca me dijo su nombre. Nair claramente dijo esto porque ella ya sabía que el arma que se había usado en el crimen era una 9mm reglamentaria del cuerpo de policía. En ese momento la policía le hace a Nair una prueba para saber si había restos de pólvora en sus manos, por si acaso hubiera sido ella quien hubiera disparado el arma. Pero esta prueba dio negativo. Se ha mencionado que dio negativo porque posiblemente después de cometer el crimen Nair se hubiera duchado y lavado las manos a conciencia. Además de que se dice que Nair tenía un toque obsesivo con la limpieza. También se supone que es a partir de este momento cuando la policía decide requisarle el móvil a Nair. Esto era para mirar si los datos GPS del móvil corroboraban su coartada de que estaba en casa a la hora del crimen. Al parecer en principio Nair se negaba en rotundo a entregar su teléfono a la policía, pero finalmente acabó accediendo. Y el análisis del teléfono dio como resultado que los datos habían sido borrados desde las 11 de la noche del día de los hechos. Por lo que con el móvil era imposible saber la ubicación en la que había estado Nair durante las horas del crimen. Esto de que le requisaron el móvil os lo comento porque siempre se ha mencionado una publicación que hizo Nair en historias de Instagram después de que la madre de Fernando la llamara para contarle lo que le había ocurrido a su hijo. Era una foto de ellos en la que Fernando le estaba dando un beso en el hombro y le acompañaba el siguiente texto. Cinco años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. El caso es que se supone que esta publicación de Instagram Nair la hizo antes de acudir a la comisaría para dar la primera versión. Aunque Nair asegura que para cuando se hizo esta publicación en su Instagram, ella ya había entregado su teléfono a policía, por lo tanto no pudo ser quien publicó esto. Esa imagen no la publiqué yo. ¿Cómo fue eso? A mí me secuestran el celular a las 8 de la mañana, ni bien me llaman a hacer la testimonial. Enseguida, ni bien llegué, el juez de garantía dio la orden de que me secuestren el celular y enseguida se los di. O sea que vos nunca apreciaste nada. Ese mensaje con la foto, tengo entendido que no sé si fue al mediodía, a la siesta o a la tarde, pero imposible que haya sido yo porque me secuestraron enseguida el teléfono. Me dio una impotencia impresionante porque todo el mundo decía que cómo me dio la cara para publicar esa foto y escribir todo eso. No había sido yo. Segunda versión de Nair. Confiesa los hechos. Ese mismo día, 29 de diciembre, pero a las 10 de la noche, Nair decide confesar el crimen, dándola que sería su segunda versión de los hechos. Después de haber dado esa primera declaración como testigo de la que os he hablado antes, Nair vuelve a presentarse en la comisaría, esta vez acompañada de un abogado. En esta nueva declaración, Nair dice que aquella noche, Fernando y ella estuvieron en su casa hasta aproximadamente las 5 de la madrugada. Momento en el que Fernando se despide de ella para coger la moto y volver a su domicilio. Pero al parecer, Nair le pide si puede acercarla con su moto a la casa de su abuela. Fernando acepta llevarla y mientras que él está cogiendo su moto, Nair vuelve a entrar en su casa con la excusa de que se había olvidado algo. Momento en el que Nair aprovecha para coger la pistola 9 milímetros reglamentaria de la policía que su padre guardaba encima de la nevera. Nair coge la pistola, se la guarda en el bolsillo de una sudadera que luego se demostró que llevaba y se sube de paquete en la moto. Después Fernando arranca en dirección a la casa de la abuela de Nair, que es donde ella le había pedido que le llevara. Al parecer, en algún punto del trayecto, Nair le pide que se desvíe y que pare el vehículo. Cuando frena, Nair se baja de la moto y le da el primer tiro a Fernando por la espalda. Esto hace que Fernando se caiga quedando boca arriba en el suelo y con la moto encima de él. Momento que Nair aprovecha para pegarle el segundo tiro en el pecho. Sería en este momento cuando aparece el taxista del que os he hablado antes y pasa de largo para dejar a su cliente y volver después. Después Nair se agacha y recoge uno de los casquillos de bala que habían quedado al lado del cuerpo de Fernando. Pero no encuentra el casquillo del primer tiro, ya que éste había impactado contra la pared de un edificio cercano. Por último, Nair huye de la escena del crimen, vuelve a su casa y pone la pistola de su padre encima de la nevera como si no hubiera pasado nada. También en esta confesión ante la policía, Nair mencionó que ella sabía perfectamente cómo usar un arma. Es más, se describió a la policía que estaba haciéndole el interrogatorio cómo había que quitarle el seguro, cómo había que recargarla y cómo se disparaba ese tipo de armas. Además de que varias cámaras de seguridad la habían grabado aquella noche caminando por la calle de vuelta a su casa tras cometer el crimen. Por lo que la primera versión que dio de que Fernando se fue solo en la moto y ella se quedó durmiendo en casa estaba demostrado que era mentira. Pero como luego veremos, ésta no ha sido la única versión que Nair ha dado sobre los hechos. Y ahora ella mantiene que hizo esa confesión porque fue engañada por su abogado. Según ella, este hombre le aconsejó que confesara el crimen porque así tendría un procedimiento abreviado y como mucho podrían caerle 10 años de prisión. En realidad, yo iba a ir a un juicio abreviado donde mi condena era de 10 años. Justamente por eso fue que me hice cargo. En realidad no me hice cargo. Mi abogado me llevó engañada diciéndome, vamos con el fiscal y después te vas a dormir a tu casa. Y cuando estábamos adelante, el fiscal me dijo, decíle que fuiste vos. Y yo no entendía nada, pero como era mi abogado, confiaba en él. Pero después resulta que apareció la querella, se hizo todo mediático, salió en todos los medios. Y bueno, tenía esperanza de que la justicia actuara objetivamente en mi juicio y sin embargo se dejaron llevar por la sociedad y por los medios. Esto es algo que Nair ha vuelto a repetir en el documental que acaba de publicarse en Prime Video. Dice que básicamente su abogado la coaccionó para que confesase el crimen, diciéndole que como la pistola estaba en su casa, tenía que o bien haber sido ella o alguno de sus padres. Y que si no confesaba ella el crimen, acabarían por ir a por alguno de sus padres. Y su hermano pequeño se quedaría solo. Después el abogado que estaba parado a lado mío, me dijo, bueno, listo, decíle que fuiste vos. Fue como que él me dijo, dale, decíle que fuiste vos. Como que todos sabíamos de lo que estábamos hablando. Y yo realmente que no lo estaba pensando, no pensaba en nada. El abogado me decía, vos estás acá porque si no, tienen que estar acá las personas que están en tu casa porque hay un arma. Y como no se sabe ni quién la llevó, ni quién la disparó, puede ser tu padre, tu madre o vos. Lo cierto es que después de esta confesión tan detallada, en la que incluso, como os digo, explicó a la policía cómo usar este tipo de arma, las autoridades decidieron detenerla. Pero después de haber confesado su crimen, Nair entró en un estado de shock. Por lo que no se podía mantener ningún tipo de conversación coherente con ella, así que fue trasladada e ingresada en el área psiquiátrica del Hospital Centenario. Pasado un tiempo, cuando Nair salió de este estado de shock, fue de nuevo enviada a la comisaría del menor y la mujer, donde estuvo detenida a la espera de juicio. Medios de comunicación y gabinete de crisis. El caso rápidamente se hizo muy mediático, llenando horas y horas de parrilla de programas de televisión. Estamos hablando de que una chica, guapa, de 19 años, de familia medianamente acomodada, había confesado haber matado a su novio de dos tiros con la pistola de su padre policía. Evidentemente, los medios de comunicación enseguida la tacharon de ser una fen fatal. Una chica rubia, guapa y con cara de ángel, pero que por dentro era un demonio. El segundo de los temas tiene que ver con la hija de un policía que mató a su ex en Guarehuaychú. Ella tenía el arma de su papá. Nair confiesa qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. Muy guapa, muy linda y se hizo conocida porque mató a su pololo. La nena digo yo porque es una criatura. Pequeñita, menudita, de un aspecto frágil. Parece un ángel y por momentos un demonio. Esta imagen era algo que a Nair para nada le favorecía a la hora de un juicio. Así que ocurrió algo que yo personalmente no he visto en ningún otro caso y es que la familia de Nair decidió contratar a Jorge Zonzini. Este hombre es manager de medios, prensa, difusión e imagen. Por lo que básicamente lo que quería hacer era cambiar un poco el relato que se estaba dando sobre Nair e intentar hacer un blanqueamiento público de la imagen de ella que estaban dando los medios de comunicación. El juicio contra Nair Galarza. Finalmente, el juicio contra Nair comenzó el 4 de junio de 2018. Se hizo en el tribunal de Gualeguaychú formado por tres jueces. Mariano Derudi, Arturo Dumont y Alicia Vivian. Estos tres jueces con sus votos decidirían el futuro de la acusada. Nair Galarza estaba siendo acusada de domicilio doblemente agravado por usar arma de fuego y por el vínculo que mantenía con la víctima, Fernando Pastorizzo, que era su pareja. Y en este juicio tenemos tres partes. En primer lugar estaría el Ministerio Fiscal encabezado por Sergio Rondoni Cafa, el cual pedía la prisión permanente para Nair Galarza. El fiscal mantenía que la autopsia era clara y reveladora y que tal y como decían los peritos, en ningún caso podía tratarse de una muerte accidental. A esto se le sumaban los cambios de las declaraciones que había dado Nair y que eran insostenibles. Además de que después de la muerte de Fernando, Nair Galarza ni lo intentó ayudar ni llamó a emergencias. Simplemente, y como se ve en las cámaras de seguridad, se limitó a irse caminando hasta su casa. A esto hay que sumarle que para ocultar su implicación en la muerte de Fernando, al llegar a su casa le envió varios mensajes a Fernando fingiendo que no sabía que había fallecido. En segundo lugar, en este juicio tendríamos a la acusación particular. Es decir, los abogados de los familiares de la víctima, de Fernando Pastorizzo. Básicamente defendían lo mismo que la fiscalía, pero ellos consideraban que se trataba de un homicidio triplemente agravado. Ya que mantenían que a los agravantes de usar arma de fuego y el del vínculo tenía que sumársele el de alevosía. Es decir, afirmaban que Nair Galarza había planificado previamente el asesinato de Fernando de forma que éste no tuviera posibilidad de defenderse. Y ya por último, en este juicio estaba la defensa de Nair Galarza. Ellos afirmaban que se habían vulnerado los derechos de la acusada. Afirmaban que Nair sufría violencia de género por parte de Fernando. Y que además habían pedido un análisis del humor vitrio y de las vísceras de la víctima para demostrar que Fernando tomaba estupefacientes. Pero este análisis se le había denegado. Eso sí, más tarde los peritos en el juicio desmintieron que estas pruebas fueran necesarias. Ya que con el análisis de orina era más que suficiente. Por ello consideraban que se trataba de un homicidio culposo o imprudente. Y además pedían que se le aplicara un atenuante diciendo que Nair era víctima de malos tratos por parte de Fernando. Como veis, la defensa mantenía un relato de los hechos completamente diferente al de la fiscalía y el de la acusación. La defensa de Nair decía que Fernando era una persona agresiva, controladora, que tomaba drogas constantemente y para rematar el perfil aseguraban que eran un acosador. Decían que en tan solo 18 días, Fernando había hecho 250 llamadas a Nair. Además aseguraban que esto no solo se había quedado un maltrato psicológico, sino que también a nivel físico le había agredido Fernando a Nair al menos en tres ocasiones. La defensa de Nair también afirmaba que quien llevaba el arma aquella noche en la moto era Fernando, no Nair. Según ellos, aquella noche Nair solo vestía un top y pantalones cortos. Por lo tanto, hubiera sido imposible que escondiera el arma sin que la viera Fernando. Pero como luego veremos, esto quedó completamente desmentido. En cuanto a la relación que mantenían, la defensa de Nair no negaba que efectivamente sí había un vínculo entre ellos, pero aseguran que Nair intentaba alejarse de Fernando. Y que en alguno de sus whatsapps se refiere a Fernando simplemente como un amigo. Según la defensa, al ver Fernando que estaba perdiendo a Nair, empezó a aumentar su control y acoso y las actitudes violentas contra ella. Para ello enseñaban unos audios que Fernando le había enviado a Nair en los que habían insultos y gritos. Tengo un lado que es parte, ¿no entendés, loco? ¿Vas a venir esta noche o te voy a comer a todo el puto mundo? Yo no puedo creer, me decís que yo tengo a esas locas cuando nunca, cuando no las tengo, no las tengo. Y encima vos tenías a loco que estuviste en Instagram, que me racontan a mí y cambiaste. Te dije que los borres, no quisiste, y sé que no me quiero imaginar a quién tenés en el chat. Así que por favor, dejate romper las pelotas con pelo tú ese, porque son pelo tú ese cuando vos... No, no se pasa con él como vos. Porque vos entendés, no entendés. ¿Cómo me va a exigir a mí? ¿Cómo te va a lojar con cosas que yo supuestamente hago cuando no las hago? Cuando vos haces cosas peores, por Dios, pero no tenés derecho a reclamarme nada cuando vos lo haces. Primero dejálo hacer y ahí sí. Pero que no estén haciendo loco mirando a todas porque cuando vengas ni piensa que te voy a dar bola. No, ¿qué dices? Absolutamente nada, no, ¿entendés? Encontré una página que te hacen fundas personalizadas, así que te voy a tener que regalar una funda con mi cara. Bien grande, así lo pones. No tenés cara, me decís a mí. Me decís a mí cuando vos tenías todo eso que tuviste y te comés. ¡Sos una mentirosa! Me decís a mí que no puedo estar sin sorrear y vos... No tenés cara, ¿por qué tipo mentirosa que sos? ¡No te mentí! Es que te tratabas conmigo, nomás tenía otro. ¡Sos una mentirosa! ¡Yo te creía! ¡Yo te creía! Como veis es cierto que en estos audios Fernando se muestra nervioso y en varias ocasiones la insulta y le grita. Desde la defensa y por parte de varios medios de comunicación se intentó hacer ver que estos audios eran la prueba irrefutable de que Fernando acosaba a Nair. Y diciendo que esto probaba que ella era víctima de violencia de género. Pero si analizamos objetivamente los audios podemos darnos cuenta de que aunque le grite y le insulte, está echándole en cara a Nair comportamientos igualmente reprochables por parte de ella. Como por ejemplo que Nair controlaba con quién salía Fernando. O incluso, como sabemos, gracias a las conversaciones de WhatsApp, Nair le llegó a mirar el móvil a Fernando en varias ocasiones. Es decir, que ambos mantenían una relación verdaderamente tóxica. Pero como veremos más adelante, difícilmente se puede considerar esto como un caso de violencia de género. Todo este relato de la defensa fue expuesto en el tribunal, pero como os digo, poco a poco se fueron desmintiendo cada uno de estos argumentos. En gran parte fue gracias a la propia declaración que Nair Calarza dio en el juicio. En esta larga declaración, Nair relató básicamente a Fernando como una persona posesiva, acosadora y agresiva. Manteniendo así la línea de lo que habían estado diciendo sus abogados. También dijo que hablaba y que quedaba de vez en cuando con él, pero que no eran novios. Que ella no lo consideraba así y que por eso hablaba y quedaba también con otros chicos. Según la declaración de Nair, esta situación era algo que a Fernando no le gustaba. Y por eso él reaccionaba de forma posesiva y acosadora recurrentemente. Y es en esta declaración en el juicio cuando Nair vuelve a cambiar su versión dándonos la que sería la tercera versión de los hechos. Tercera versión de Nair, declaración en el juicio. En cuanto al día de los hechos, Nair cuenta que fue a casa de Fernando a recuperar el cargador del móvil que se había dejado allí. Dice que al llamar a su puerta, Fernando sale muy nervioso gritándole y recriminándole que ella no le está contestando al móvil. Ella le dijo que se había dejado el móvil en casa y que estaba sin batería. Y que por eso había ido a casa de él, a coger el cargador. Entonces, según Nair, Fernando insistió en llevarla de vuelta a su casa en su moto. Y Nair aceptó. Una vez en casa de Nair, Fernando le preguntó si le dejaba entrar. Y como ella lo vio más calmado, decidió aceptar y entrar dentro para hablar con él. Según la acusada, para llegar a la habitación de Nair hay que pasar por la cocina. Y como os he comentado, el padre de Nair, que la policía, guardaba su pistola encima de la nevera. Cuenta que una vez dentro de su casa, Fernando le pidió disculpas y lo solucionaron. Y aunque ella en un principio no quería, acabaron manteniendo relaciones sexuales. Fue después de estas relaciones cuando Fernando volvió a reprocharle que ella se estuviera viendo con otros chicos. Aquí Nair le confesó que ella se estaba viendo desde hacía tiempo con un chico llamado Rafael. Dijo que él la trataba mejor y que no iba a dejar de verlo. Según Nair, esto puso furioso a Fernando. Y cuenta que en ese momento, Fernando le agarró del pelo, la insultó y la sacó de la habitación. De vuelta a la calle, al pasar por la cocina, Fernando aprovechó para coger la pistola que estaba encima de la nevera. Según Nair, Fernando la amenazó con la pistola apuntándole la barriga y le ordenó que la acompañara sin gritar y sin alertar a sus padres. El día del hecho, digamos, Fernando me convenció de tener relaciones, porque yo no quería eso, pues también íbamos a hablar nada más. Y así que después, cuando terminamos, me empecé a aprovechar cosas. Y me empecé a decir que era mi culpa, que mi amiga le había pegado el domingo a Navidad. Y me empecé a decir cosas porque el chico con el que me había visto, que me estaba dando un beso, no lo conocía. No me dijo el nombre, pero era Rafael. Y se enojó y me agarró el pelo de nuevo. Y me sacó de la habitación. Me decía que me callaba todo el tiempo porque yo estaba llorando. Él tenía razón porque... Si yo despertaba alguien, la persona en que se iba a levantar era mi papá. Lo conozco mi papá y quería evitar la situación. Cuando pasamos de nuevo por la cocina, cuando nos agarró el alma de nuevo, me pundó la panza. Y... Según Nair Galarza, una vez que estaban ya los dos subidos en la moto, ella intentó arrebatarle el arma que tenía entre las piernas. Pero al parecer no pudo hacerlo porque la tenía agarrada con una mano. Más adelante, Nair cuenta que como Fernando iba conduciendo con una sola mano mientras que con la otra aguantaba el arma, hubo un momento en el que perdió el equilibrio de la moto. Dice que entonces Fernando, como la moto empezó a tambalear, tuvo que coger el volante con las dos manos y ella aprovechó ese descuido para arrebatarle el arma. Cuenta que Fernando frenó de golpe y los dos cayeron al suelo, que ella estaba aturdida y que el arma se disparó por accidente en dos ocasiones. Me agarré de él y le sacó el arma, pero de repente me había quedado aturdida. Y nos caímos los dos al costado, vi de nuevo, que esto que dije que me quedé aturdida. Y esos fueron los dos disparos. Pero... Fue en los segundos nada más. Fue todo rápido. En su declaración, Nair explicó este incidente de la siguiente forma. Fue todo rápido. No he encontrado cómo describir cómo me sentía. Se me puso la mente en blanco. Me sentía nerviosa y me quedé aturdida. Y estaba viendo todo desde lejos. No sabía qué hacer. Nunca me había imaginado pasar por una situación así. Estaba el arma de mi padre en medio. Y no me podía quedar. Me fui a mi casa y estaba todo igual. Todos estaban durmiendo. Y me fui a mi habitación. Y me quedé esperando. No sé. Yo sabía que Fernando había recibido un disparo. Pero el otro no. El otro no lo sabía. Fue un momento rápido. No lo vi. Y estar herido no significa que te vayas a morir. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que él se iba a morir. Y me enteré cuando me llamó la madre de Fernando. En serio, no quería que pasara lo que pasó. Solamente pensé en mi padre. En que el arma era de él. Que lo iban a culpar. Obviamente, esta era la tercera versión que daban a Irgalarza. Pero en el juicio, los forenses, peritos, especialistas y testigos acabaron refutando gran parte de este relato. También hay que resaltar las continuas contradicciones que había tenido Nair. Una cuestión de suma importancia y que no pasó inadvertida para el tribunal. Y es que la sentencia dice textualmente lo siguiente. La imputada ha incurrido en serias contradicciones que ponen seriamente en crisis su credibilidad. Quedando evidenciado que Nairgalarza fue acomodando su versión de acuerdo a lo que le informaban los elementos de prueba que se iban incorporando. Descuidando de esa forma su relato que no guardaba coherencia con lo anteriormente declarado. Para entender mejor cómo se fue desmintiendo toda esta versión de la defensa, vamos a ir por partes. En primer lugar, recordemos que en esta nueva versión de Nair ahora aseguraba que los dos disparos habían sido accidentales. Los peritos y los especialistas fueron completamente tajantes a este respecto. Ya que para ellos era imposible que se tratara de una muerte accidental. En primer lugar, la posición de dos personas que van montadas en una moto es muy próxima. Y situar el arma apuntando al que conduce supone que te tienes que separar un poco de él para poner el arma entre tú y la otra persona. Por lo que como mínimo, Nair, que iba en la parte de atrás de la moto, tenía que haberse separado unos 20 centímetros para poder apuntar y disparar a Fernando. Además, el arma se analizó y estaba en perfectas condiciones, por lo que la sensibilidad del catillo era la normal. Para accionarla y disparar, había que ejercer aproximadamente unos 4 kilos de fuerza, por lo que difícilmente se podía disparar de forma accidental. Según las propias declaraciones que dio Nair, los dos disparos fueron muy seguidos. Sin embargo, uno de los tiros se había efectuado por la espalda y el otro cuando Fernando ya estaba de frente. Así que por parte de los expertos, se entiende que el primer tiro fue sobre la moto por la espalda y una vez que cayó al suelo, a modo de ejecución, se le dio ese segundo tiro. En segundo lugar, como os he mencionado, la defensa de Nair insistía en que ella no podía portar y esconder el arma, ya que aquella noche solo llevaba un top y un pantalón corto. Sin embargo, un testigo que la vio la madrugada de los hechos desbarató por completo esta versión. Dijo que sí que era cierto que vestía un pantalón corto y un top blanco, pero especificó que cuando la vio llevaba en la mano un buzo, es decir, una especie de suéter o sudadera. Y de esto se pueden extraer dos conclusiones. La primera sería que Nair había ocultado información sobre la ropa que realmente llevaba aquella noche. Y la segunda conclusión era que perfectamente podría haber ocultado el arma de fuego con la prenda que llevaba en la mano. Este mismo testigo afirma que vio a Nair cuando estaba ya llegando a su casa a unos 10 metros. Y testificó lo siguiente. Tenía una risa, una risa que me llamó mucho la atención porque nunca la había visto así. En tercer lugar, tenemos la cuestión de si efectivamente Nair y Fernando habían sido pareja. Según la defensa, este vínculo no existía. Puesto que recordemos, de ser o haber sido novios, supondría un agravante para la pena de Nair. Respecto a esta cuestión, el tribunal no tuvo ninguna duda. Y aseguró que Nair y Fernando tenían un vínculo y una relación de pareja. No solo se tuvo en cuenta que ambos jóvenes mantenían relaciones frecuentemente, sino que hay muchísimos mensajes de WhatsApp y de otras redes sociales en los que se demuestran afecto mutuamente. En estos mensajes hay numerosos ejemplos en los que se dicen que se aman, que se echan de menos y que quisieran estar juntos para siempre. Además, amigos de Nair y de Fernando testificaron en el juicio... La señorita de Alarza le contó si la había con alguien. Sí, con mucho, o sea, que andaba con muchos chicos. Pero no, nunca me dijo que tuvo una pareja ni nada. Para mí eran como novios, pero no, no. No eran, para mí eran como novios, pero, o sea, en secreto, así. Sabía la gente, pero... Con Nair somos primos hermanos. No me acuerdo si fue un cumpleaños, fue en mi casa, y salió a la vereda y estaban esos dos juntos, pero... Y ahí después le pregunté y parece que andaba, pero... Además de que también se demostró que Fernando había ido de viaje junto con Nair y su familia a Brasil. Por lo tanto, el tribunal entendió que la vinculación entre ambos superaba la de la amistad, considerándolo una relación de noviazgo. Además, en el juicio también se expusieron unos mensajes que relataban un comportamiento celoso por parte de Nair. Por ejemplo, Nair le escribió a Fernando el 4 de junio de 2017. No sé para qué mierda estás conmigo si después andas mirando a otras locas que te encantan. O también le escribió el 24 de diciembre cuando Fernando iba a salir de fiesta y ella le escribió lo siguiente. Loco, si vas a salir a comerte a todas, después no me andes hablando como si nada. A lo que Fernando le contesta. O sea, que para vos salir es hacer algo. Tienes la cabeza enferma. A esto se suma que la propia Nair Galarza, horas después de arrebatarle la vida a Fernando, publicó en Instagram una fotografía donde salían juntos. Y ahí escribió 5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Y con todo esto creo que queda bastante claro que sí, eran novios. Ahora ya entramos en el tema más complicado, que sería la supuesta violencia de género que Nair decía haber sufrido. Normalmente es algo bastante difícil de demostrar, puesto que se produce en el ámbito de la intimidad de la pareja. Y en este caso tampoco habían pruebas o marcas físicas que dieran indicios de malos tratos. Así que solo nos quedaba el testimonio de Nair Galarza. Este testimonio puede llegar a ser considerado como válido si cumple una serie de condiciones. En primer lugar sería la ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no haya ningún motivo para dudar de la declaración de Nair y de su imparcialidad. En este caso estaba bastante claro que, obviamente, si Nair se declaraba como víctima de violencia de género, estaba consiguiendo una rebaja importante de la pena, por lo que perfectamente podría tratarse de una estrategia de la defensa. En segundo lugar estaría la condición de la verosimilitud de la declaración. Es decir, que no sea un relato falso. Para esto, el testimonio debe ser coherente y con detalles que puedan corroborarse. En este punto el tribunal también lo tiene bastante claro, considerando que el relato de Nair no había sido coherente, verosímil ni lógico. En tercer lugar estaría la condición de la persistencia en la acusación. Es decir, que ese testimonio se debe de mantener en el tiempo. Que el relato debe ser expuesto de forma reiterada y sin ambigüedades ni contradicciones. Y en cuanto a este último punto, creo que está más que claro que en las primeras declaraciones que había dado Nair sobre este caso, no se mencionó en ningún momento que Fernando la maltratara. Fue a partir de su segunda declaración cuando ya introdujo en su relato que sufría malos tratos. Y con el transcurso del tiempo ha dado varias versiones. Además del maltrato psicológico, Nair aseguraba que Fernando la había agredido en tres ocasiones. La primera de ellas se supone que le produjo un moratón en la espalda y en la segunda una lesión en la pierna. Y en el juicio, la que era masajista de Nair testificó haber visto estos moretones en la chica. Se corroboró que era cierto que había existido esa lesión y el moratón. Lo que no se pudo demostrar era la vinculación de esos hechos con Fernando. Es decir, que no se pudo demostrar que esas lesiones se les hubiera causado su novio. Después de analizar todos los whatsapps y mensajes entre ambos, no se encontró ninguno que hiciera referencia a estos sucesos. Y en ningún momento Nair le recriminó por mensaje esas agresiones. Sin embargo, sí que había un whatsapp de Fernando recriminándole a Nair la paliza que ella y su amiga le habían dado a él. La tercera agresión que Nair decía haber sufrido era un amor de dura que Fernando le habría hecho y que le tardó semanas en curar. Herida que hubiera sido visible y que nadie pudo demostrar. Aquí entra también el perito y doctor Simón Pedro Griglioni. Este médico psiquiatra entrevistó e interrogó a Nair Galarza. Comentó en el juicio que Nair le dijo que solo había tenido una experiencia traumática con Fernando. Que no recordaba la fecha ni tampoco recordaba el lugar, pero que la había insultado y agredido verbalmente. En esa entrevista con este psiquiatra, Nair no le comentó absolutamente nada de estas agresiones que posteriormente había incluido en su relato. Por lo que de nuevo la versión de la acusada iba cambiando. Además de esto, el doctor aseguró que Nair no mostraba tener síntomas compatibles con estés postraumático. Ni tampoco síntomas de reexperimentación del trauma ni signos de evitación. Algunos testigos también aseguraron que quien era realmente la celosa, controladora y posesiva era Nair. Eso se ve claramente en una conversación que tuvieron Nair y Fernando, donde queda claro que Nair no tenía una posición de sumisión frente a su novio. Por lo visto, Nair había conseguido averiguar el patrón de desbloqueo del móvil de Fernando. De la conversación se entiende que ya era la tercera vez que ella le desbloqueaba el móvil sin su consentimiento. Y Fernando le reclamaba esto porque él nunca le había tocado el teléfono a ella. El tribunal entiende que esta situación de control por parte de Nair es absolutamente inconcebible con una relación de sometimiento de la mujer. Por lo tanto, no aplicaron el atenuante de violencia de género. Por todo esto, finalmente el tribunal la declaró culpable del homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo. Ya que sí que se quedó demostrado que habían tenido una relación. La condena impuesta fue la de cadena perpetua, que en Argentina son 35 años. Y así pasó a convertirse en la mujer más joven en recibir esta condena en Argentina. Sobre si consideraba justa su condena fue preguntada en una entrevista que hizo cuando estaba en prisión. Y ella dijo lo siguiente. ¿Qué condena hubiera sido justa para vos? La condena que me correspondía. ¿Cuál sería esa condena? Supongo que la de homicidio. Porque Fernando no era mi novio. Y a mí me caratularon la causa homicidio agravado por el vínculo. Este caso está siendo muy sonado últimamente porque Prime Video ha sacado una película con actores y además una serie documental sobre el caso que contiene una entrevista a Nair Galarza. Yo he de decir que la película no me la he visto porque al fin y al cabo es una película ficcionada basada en el caso real. Es con actores. Pero lo que sí me he visto ha sido el documental. Y en mi opinión me parece un completo blanqueamiento a la figura de Nair Galarza. Es más, para que os hagáis una idea, en el documental no solamente aparece el testimonio de Nair, sino de más personas que han tenido alguna implicación con esta causa. Como por ejemplo aparece el testimonio de la psicóloga que llevó la defensa de Nair. Que esta mujer sí que dijo que Nair claramente había sufrido violencia de género. Lo curioso es que en la sentencia el tribunal desacreditó por completo lo que esta psicóloga estaba diciendo. Sin embargo, su testimonio sí aparece en el documental. El que no aparece es el del doctor que os he mencionado antes, que se entrevistó con ella. Este psiquiatra al que Nair en ningún momento le relató que Fernando la hubiera agredido. Lo más importante de todo es que en este documental ha vuelto a dar otra versión de los hechos. En esta nueva versión ahora ella dice que no fue ella quien mató a Fernando, sino que lo hizo su padre. Nair empieza relatando que a principios de septiembre de 2017, ella se enteró que estaba embarazada. Dice que según ella no sabía quién era el padre de la criatura, puesto que para ese momento no se acostaba solo con Fernando, sino que se acostaba con más chicos. Así que cuando se hizo el test de embarazo y dio positivo, se lo enseñó a su madre y ella le dijo que no se preocupara que lo iban a solucionar. Me enteré que estaba embarazada, pero no sabía bien de quién porque como yo me veía con varios chicos, un día llorando y estaba mi mamá en mi casa y hoy le llevo el test sin decirle nada. Y eso lo único que hizo fue quedarse quieta, no me preguntó nada y me dijo que no me preocupara y que lo íbamos a solucionar. Relata que después de esto, esa tarde, su padre y su madre aparecieron con unas pastillas abortivas que según ella prácticamente lo obligaron a tomar. Después de eso, a la tarde, aparecí mi madre que habían comprado las pastillas con mi padre. Y me dijo, como tiene que tomarlas, empecé a llorar y le dije que yo no quería hacer eso. Y le pedía, aunque sea que me dejaran pensarlo y me dijeron que no, que no podía. Esto que en principio parece no tener mucha relevancia para el caso, será relevante para la nueva versión que ha dado ahora de los hechos en la que dice que supuestamente fue su padre quien cometió el crimen contra Fernando. Resulta que en 2021, ya estando en prisión, Nair contrata a una nueva abogada llamada Raquel. Lo primero que hace esta abogada es llevarla a unos psicólogos para que le hagan una serie de reconocimientos psicológicos. Y al parecer es ahí cuando sale a la luz lo de este aborto. Y también se menciona un supuesto abuso sexual por parte del tío de Nair cuando ella era menor de edad. Lo más relevante es que según cuenta la abogada, fue a ella a quien Nair le confesó que estaba pagando por un crimen que ella no había cometido. Y que quien lo había hecho era su padre. Al parecer esto sería propiciado porque el padre era muy protector con su hija. Y no solamente habría ocurrido este episodio del aborto, sino que también se habría enterado de esos supuestos malos tratos que Fernando le hacía y que nunca pudieron ser probados. Ella me pedía con urgencia ir a verla. Y cuando se sintió confiada, empieza a relatarme que ella no mató a Fernando. Me pidieron que me hiciera responsable de una muerte y yo no disparé. La noche del 29 de diciembre del 2017, Fernando toma de vuelta el arma. Marcelo Galarza se da cuenta. Van en la moto hasta que aparece un auto. En un momento, me agarra por una calle de tierra. Y después de eso te puedo decir que escuché los tiros y ahí como que entré en un estado de shock. No te puedo decir bien, pero como que no entendía nada o no sentía nada o como ver todo desde otro lugar. Y me acuerdo que me dijeron que me suba un remix y me subí a aparecer en mi casa, nada más. ¿Quién te subió el remix? Me dijeron que me suba. ¿Una voz conocida? Sí, una voz conocida. Como veis en esta nueva versión, vuelve a decir que fue Fernando quien cogió la pistola de encima de la nevera. Y además dice que esto es algo que Fernando hacía habitualmente. Pero menciona que aunque Fernando había cogido la pistola en otras ocasiones para amenazarla, nunca la había sacado de casa. Sin embargo, Nair dice que en esta ocasión Fernando sí que cogió la pistola, la sacó de casa y le obligó a ir con ella en la moto. Dice que en un momento Fernando se va por un camino de tierra y ahí aparece un coche. Que supuestamente sería el coche del padre de Nair que había visto como Fernando le había cogido la pistola y les habría perseguido. Así que según esta versión sería el padre quien le quita la vida a Fernando y luego le dice a su hija que se suba a un taxi que la lleva hasta casa. Me parece llamativo que en el documental en ningún momento Nair menciona directamente que haya sido su padre. Aunque lo deja caer diciendo que fue una voz conocida quien le ordenó que se subiese al taxi. En este documental no es la primera vez que Nair ha dejado caer esta versión. Ya en esa entrevista que le hicieron hace años en prisión, ella también mencionó que haría cualquier cosa por proteger a su padre. Esta situación nos unió más a los cuatro. Con mi mamá me llevo como que si fuera mi hermana y con mi papá, bueno también tengo algo especial. Lo único que digo es que para mí lo más importante en mi vida son mis padres y mi hermano. Para mí son sagrados. Muchos dicen, sabés, que vos por proteger a tu papá terminaste perjudicándote en esta causa. ¿Pasó eso? La verdad que yo por mi papá iría cualquier cosa. Quizás tener que soportar una perpetua. Sí. La realidad es que hay suficientes pruebas que avalan que realmente fue Nair quien mató a Fernando y no su padre. La más importante de esas pruebas serían las cámaras de seguridad que grabaron a Nair caminando aquella noche volviendo a su casa de la escena del crimen. Como os he comentado en esta nueva versión, Nair dice que su padre le ordenó subir a un taxi después de matar a Fernando. Y ese taxi la dejó en casa. Si esto fuera cierto, esas cámaras de seguridad no lo hubieran grabado caminando de vuelta a casa después de cometer el crimen. Como habéis podido observar, este es un caso complejo y lleno de matices. Creo que ha quedado sobredamente acreditado que Nair y Fernando tenían una relación muy tóxica. Ahora bien, a raíz del documental que os he comentado, creo que se está tratando de blanquear la imagen de Nair Galarza. Siento que sucede algo similar como con el caso de Rosa Peral aquí en España y el documental que hicieron en Netflix. Desde mi punto de vista son documentales con una editorial muy clara, en la que prácticamente solamente se tiene en cuenta la versión de las personas que han cometido el crimen. Y de algún modo llegan incluso a justificarlas. Desde el juicio, la defensa de Nair intentó vender una versión de Fernando nefasta. Diciendo que era una persona que recurrentemente tomaba estupefacientes, que era posesivo, celoso e incluso violento. Y de todo esto solo se pudo demostrar que había mandado audios con insultos dirigidos a Nair. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esas salidas de tono de Fernando eran reprochando a Nair que ella era la posesiva, celosa y controladora. Y esto se acredita en la propia sentencia. Ahí ponen claramente numerosos ejemplos de que era Nair quien acusaba a Fernando de tener relaciones con otras chicas y se enfadara por el mero hecho de que él saliera de fiesta. A esto se le suma que hasta en tres ocasiones Nair se hizo con la contraseña con el patrón de desbloqueo del móvil de Fernando. Y así le revisaba el móvil sin su permiso ni consentimiento. Además que como se ha podido demostrar, el único episodio violento realmente lo sufrió el propio Fernando. Esto ocurrió el 24 de diciembre en esa pelea en la discoteca y ahí fue cuando Fernando decidió definitivamente alejarse de esa relación tóxica. Y perdió la vida a manos de Nair porque ella no quería permitir que él la dejara. Hablando claro, si el asesino fuera Fernando y Nair hubiera sido su víctima, jamás se hubiera permitido publicar un documental como el que hemos visto en Prime Video. Se nos presenta a Nair Galarza como una joven que ha tenido un pasado lleno de abusos y como casi una víctima del sistema y de los medios de comunicación. Y a estas alturas, cualquier cosa que diga Nair sobre la muerte de Fernando ya es difícilmente creíble por las múltiples versiones que ha dado. Considero que en todo este tiempo ni ha demostrado respeto ni verdadero arrepentimiento. Y que su único objetivo es no pasar el resto de su vida entre rejas, aunque para ello tenga que culpar a su propio padre. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cual queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!